La periodista chino-australiana Cheng Lei comparece este jueves ante un tribunal de Pekín donde será juzgada a puerta cerrada por supuesta revelación de secretos a agentes extranjeros, un delito castigado con penas que van desde cinco años de prisión a cadena perpetua. Cheng, de 46 años y detenida en China desde hace 19 meses, trabajaba en la cadena de televisión estatal CGTN, que aunque nació en el país asiático, tiene nacionalidad australiana. El embajador australiano en Pekín, Graham Fletcher, trató este jueves sin éxito de acceder al juicio a la periodista en el Tribunal Intermedio Nº 2 de la capital. En declaraciones a la prensa que se encontraba en el lugar, Fletcher aseguró que su país seguirá abogando por los derechos e intereses de Cheng Lei en base al acuerdo consular vigente entre Australia y China, pero precisó que no se puede confiar en la validez de un proceso que se desarrolla en secreto. El gobierno australiano había solicitado que se permitiera a su representante en China asistir al juicio, en el que lo más probable es que el caso quede visto para sentencia, pero la condena no se conozca hasta dentro de unos días o incluso semanas. Un mes después de la detención de Cheng en agosto de 2020, Australia sacó a todos sus corresponsales de China por temor a que fueran detenidos de forma arbitraria en medio de crecientes tensiones bilaterales entre Pekín y Canberra.